Para todos los que les gustan los corridos, se llama La Costurera al estilo de mis nietos. ¡Jálele, pariente! El 25 de diciembre, en su arbolito, no había sorpresas, pase y de enero, él se esperaba, pero los reyes nunca llegaban. Pero la realidad fue que a su madre, cosiendo ropa, no le alcanzaba. Vestido con camisas exclusivas, porque a su madre se las cosía. La marca de su pantalón parchado, con maquinita, se las ponía. La costurera había sufrido, pero adelante sacó a su hijo. A los 10 años ya se imaginaba, lo que entre llantos había parido. Una doble roda de 87, ya le montaba, siendo muy plebe. Fue la herramienta que le dio su padre, pa' que empezara a hacer billetes por su carácter. Ya no era un niño, pa' defenderse, ya tiene estilo. Y para chambear, otra de escalarle, pelaba gallo, o con los gringos. Les pinto bien el cuadro y buena oferta, porque en sus tratos nunca hay sorpresas. Se hizo proveedor en cantidades, de lo que mueve, hay saquen cuentas. Pusieron trampas, pa' que cayeran, pero el venado ya traía escuelas. La cáscara del mango mexicano, pa' los gabachos, y se la pelan. Una bolsita y don Julio 70, vende un tabaco, y el humo avienta. Con musiquita vieja se amanece, vistear en pola, saca la vuelta. Dos, tres palabras y soluciona. Se ponen quietos o quieren broncas. Se la pone fácil pa' que se arregle, pero el ratero nunca perdona. Ay, me disculpan lo maleducado, porque el muchacho no ha presentado. Yo solo sé que se pone el sombrero, cuando se llega el mes de mayo. Tiene a su padre, que lo respetan. Tiene a su madre, que lo aconsejan. De aquí para realidad por su cuenta corre, que ya no sufra la costurera.